Bueno, Ricardo, dos partidos, cuatro puntos, ¿cuál es un poco la sensación que hay dentro del vestuario? Bueno, la sensación es sobre todo de alegría, del haber empezado bien una competición nueva, una categoría superior y, bueno, pues al final se trabaja para intentar conseguir buenos resultados. No es una situación en la que estemos eufóricos, pero sí contentos porque, bueno, podemos entrar con buen pie, sabemos que eso no significa nada, sabemos que esto no ha hecho nada más que empezar, pero con, bueno, pues la satisfacción de haber empezado con buen pie y eso te da energía, pues, para seguir entrenando y coger los próximos partidos con muchas ganas. ¿Se recupera, se va vaciando algo más la enfermería, como Silva, Gómez? Sí, Silva, la verdad que está teniendo una progresión buenísima, cada día, pues, haciendo un poquito más de trabajo y creemos que cerca de poder empezar ya con el grupo. Y Gómez con pasitos un poco más cortos, pero hacia adelante y positivos. Entonces, también contentos, pensando que en mucho tiempo, pues, pueda también estar ayudando al equipo y participando, dando, pues, toda su energía y su fuerza, que es fundamental. Domingo Baracaldo, ¿qué equipo habéis pensado que vais a encontrar? Pues, un equipo muy, muy, muy competitivo, con muchísima energía, un equipo valiente, un equipo que va a ir a por los tres puntos sin especular y pensamos que va a ser un partido muy bonito por su modelo de juego, como he dicho, como he dicho, un equipo valiente y que va hacia adelante. Características que se pueden asemejar un poco también a las nuestras, de equipo que va a siembra por los tres puntos. Entonces, esperamos un partido, pues, muy bonito, muy complicado y, bueno, pues, con la ilusión de poder sacar algo positivo. ¿Cuál puede ser la clave de ese partido? Como en estos últimos partidos que hemos visto, la buena defensa y el acertar en las oportunidades, en las dos, tres que tengas, acertar al menos en una. Bueno, ya lo que hemos visto es que en esta categoría, pues, los equipos de cara a portería aciertan más. Hay mucha calidad y, a nivel defensivo, pues, hay que intentar aprovechar las ocasiones que tengamos. Al final, la línea cada vez es más fina y tienes que intentar apurar e intentar acertar en todas las acciones que tengas porque, pues, tanto los aciertos como los fallos te pueden penalizar. Sí, lógicamente, el intentar tener una buena línea defensiva es fundamental para poder tener opciones de ganar el partido y arriba, bueno, pues, lógicamente, las que tengamos que intentar meterlas. Al final, eso es un poco la clave que buscan todos los equipos. Efectividad tanto arriba y solvencia defensiva. Es un poco lo que todos buscamos y es una de las claves, lógicamente, pues, para poder sumar al impositivo.